Rinde informe anual de actividades el Colegio de Postgraduados, Villahermosa, Tabasco. Viernes 3 de agosto de 2012. En representación del gobernador constitucional del Estado de Tabasco, Andrés Granier Melo, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, Ignacio Lastra Marín asistió al informe anual de labores 2011 del Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco. En ese sentido, Carlos Freddy Ortiz García, director del Campus Tabasco, manifestó los avances emprendidos en las actividades académicas durante el periodo 2011. Destacó que desde su creación en 1959 el Colegio de Postgraduados ha fijado su servicio al estudio e investigación en sus áreas académicas en ciencia animal, vegetal, ambiental y social. Indicó, se realizaron 126 tesis enmarcados en las cadenas productivas en cultivos industriales perenes, forestal y animal, orientadas a las necesidades agroalimentarias de la sociedad bajo el contexto de desarrollo sustentable. Describió la profesionalización del personal académico en el cual cursaron 45 cursos regulares, 20 de vinculación y 19 relacionados a problemas especiales. Afirmó, 827 entre técnicos y productores de los ingenios azucareros de la entidad se pudieron capacitar en el instituto, y 223 técnicos en adopción de la tecnología con la Conagua. Por su parte Silvia Huizar Lugo, Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental, CERNAPAM, resaltó la relación humana así como los compromisos que tiene el Colegio de Postgraduados para con la entidad. El director del Colegio de Postgraduados, Jesús Moncada de la Fuente, analizó que al formar parte de un mundo globalizado se tiene la responsabilidad de ser parte del cambio y contribuir al quehacer diario. En su intervención, el titular de SEDAFOP, indicó se tiene la tarea de llevar alta tecnología al campo para generar empleo y distribuir riqueza. Resaltó, el estudio de potencialidades hecho por el Colegio de Postgraduados para identificar suelos, clima para plantar y hacer rentable a la actividad. Indicó, que gobierno del estado ha implementado programa de plantación de palma de aceite, hule, cacao y cocotero con material genético vegetal y en ello, también ha contribuido el INIFAP y el Colegio de Postgraduados. Ejemplificó, que en cacao se han tenido 60 años de investigación y que hoy, ya están en el campo de acuerdo a lo que demanda el mercado internacional.